Y de los 7 sobres, de a partir de que no salió ninguna chida, güey, de polvo salieron como 200 de polvo, nada más. Todas las cartas salieron como 200 de polvo. Pero con las doradas ya se te hubiera hecho un poquito más. No, pero sí, sí, un poquito más, tiene razón. Pues yo la otra vez medio saqué la cuenta y dije, bueno, si me pongo a hacer mis doradas, ¿cómo cuánto llegaría? Y tampoco no era tanto, güey. Es que te tiene que salir una dorada de las moraditas para que valga la pena. Sí, por lo menos, sí. Sí, exactamente. No, me salió una morada, pero no era dorada, güey. Oye. Sí, güey, me esto 1600 para hacerme a la extraza, por fin. A la extraza. Sí, al fin me la hice. Sí, güey. La verdad que sí es bueno, güey. Y justo por eso, güey, si entra la extraza un poco antes de la bomba, güey, está súper bien. Y si no, güey, te puede servir para curarte. Ah, tengo más almadre que el guarro. Iguales, sí. A ver, sigamos así a ver hasta qué turno acabamos de estar. Tres, tres. Creo que estamos iguales ahorita. Bueno, ya basta, güey. Bueno. Ándale, ándale, cabrón. Excelente el King Cross. ¡Bum! A mí, nada. Muy bien, a ver. Tres. Doctor Poom. Oye, qué perro. Doctor Poom va en turno 5 ya, así de plano, Tarkus. Eso, lo trae la cara también. A la armadura, por favor. Armadura, armadura. Mel. Mel. No 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 Fuuuck No No Que pena Con el camotero Aquí sale, espere Señor camotes Pídele 5 Pídele 5 para llevar Para Tarkus Tarkus te gusta tanto el camote Son atascados de Tarkus Ay cabrón No son así chavos Para Tarkus Para Tarkus Para Tarkus Para Tarkus Y se los lleva puestos No se No se No se No se No mames Es que es que no también Digo Puro tan más armadura no tienes por ahí La necesito un poco Un poco más de armadura No wey, esto no es nada He juntado 25 de armadura Sin pedos Te creo Es que el corazón de las cartas Está conmigo, mira Pinchoso En Wild Road Tarkus, deberías esperarte un turno más wey O bueno, quién sabe Tú no te preocupes Sí, es lo que estoy pensando Yo no me voy a preocupar mejor por otra cosa Ahorita va a venir el mero La jugada de 10 De seguro, de 14 Silvanitas Silvanitas Yo creo que le damos Un más chaquetín Un silence, por favor Silence Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Haz el favor que salga ahorita Si sale ahorita, es la que sigue Sí va a ser tu jugada de campeón a menos que hay tante 4 para el extracet a ver alex 3 alex 3 sale todo se va en esta jugada hay una en ocho probabilidades vamos a ver ping ahi esta que paloma que barbaro y dos y los dos salieron que pa que que pa estaba un punto una en ocho cuantos necesitas no se lo grabaste tico? si que lo grabas no no cuantos necesitas? no se un 12% mas o menos nada mas tenia 17 cartas tenia 17 cartas y fueron las dos siguientes que salieron las dos así consecutivas que barbaro muy bien muy bien y eso me dio los 100 de la cuesta la que fue la que coronó la noche pero un robo ojale esa si la hayas grabado si si se quedó que bueno eso ni la quiero ver bueno me retiro invicto la que la que la que la que la que la que No, no, no.